Bienvenidos a esto es SportsCenter, señores, y además, qué edición, porque vaya jornada la que hemos tenido de Champions League, donde ya conocemos a los cuatro mejores, tenemos a los protagonistas de las semifinales y partido pendiente en el fútbol mexicano que era de suma importancia para el rebaño. Digo, era, ¿verdad? Era, sí. Terminó siendo de suma importancia para los rayados y para el Monterrey y para Bucetín. Bueno, pero ya no empataron. Una especie de revancha, Cari, también para Víctor Manuel Bucetich contra... Pero nos quedamos con las ganas de ver si iba a haber saludo o no saludo entre Bucetich y Leaño porque Leaño estaba suspendido. Sí, se hizo expulsar o no, nunca lo sabremos, el punto es que no estuvo en el área técnica el entrenador del Guadalajara, pero eso es solo uno de los tantos temas que tenemos para ustedes este miércoles por la noche. Sí, sí. ¿Qué opinión le pondrías a su acoplamiento en el equipo español? Ahí le doy, Cari, un ocho y ahora me dices cómo queda la suma final porque con eso que metimos decimales ya me hizo un poco de bolas. Pero si le tengo que dar un... ...en nuestros tiempos de escuela. Muchas gracias, Ciro. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros, Cari, volveremos a la medianoche tiempo del centro con una nueva edición de SportsCenter en la que seguramente platicaremos mucho de las chivas que volvieron a perder ahora contra los rayados. Leaño en el palco y escuchando alrededor a toda la gente pidiendo su salida. ¡Qué presión! Gracias. Ay, mientras seguimos tratando de respirar y de superar, lo he hecho por Roberts. Béisbol moderno, Cari Correa. Bueno, hablando de managers, hay que hablar también de técnicos porque así pintaba la Liga MX con este partido pendiente entre Chivas y Monterrey. El regreso de Buse. Correcto. Buse Tich y toda la polémica en torno a Marcelo Michele Año. Lo expulsaron. Si se hizo expulsar o no pensando en este miércoles por la noche. Ay, qué mal pensado. Nunca lo sabremos, pero Víctor Manuel Buse Tich. Pero tú sí me das la mano, ¿no? Ah, obviamente. Y es momento justamente de poner al Tecatito Corona bajo la lupa. Para eso ya está aquí con nosotros nuestro querido Héctor Huerta. Bienvenida al Centro Presente. Hola, Cari, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Verdad? Ahora por dos. Bueno, hablemos del Tecatito Corona porque llegó a pedido expreso de Julen Lopetegui y como ya nos decía Sergio, ha sido un jugador frecuente en estos 15 partidos, además aportando con asistencias, con algunas oportunidades creadas. Quiero que le pongas calificación a cada uno de estos sectores. Primero, comenzando con el acoplamiento que le sirvió muchísimo, que ya se conocían desde el Porto. Sí, lo pidió el técnico, claro, y eso le da mucha ventaja. Llega prácticamente de titular, que es muy difícil que tú llegues a un club de titular, lo pone de entrada y se va acoplando rápidamente al plantel. Y eso que estuvo muchísimos años en Portugal. Sí, 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 se adaptó a la liga también rápido, también a la liga, ¿no? El impacto que ha tenido desde su llegada, con la posición, con la competencia que existe dentro del Sevilla, ¿para ti qué calificación? Para mí el impacto ha sido mayor que el rendimiento. No, quizá tampoco es el más veloz, pero que compensa muy bien con ese tipo de habilidades que ya mencionabas. Es muy hábil, es muy hábil con la pelota. Ahora, en cuanto al liderazgo, porque sabemos que es muy importante el talento que se desborda dentro del terreno de juego, pero eso también se compensa con el liderazgo que se puede tener al interior del vestidor. Sí. ¿Qué calificación le pondrías? Por lo que yo sé, de su equipo, hace equipo en general, pero no tiene un peso específico en las decisiones del grupo, ¿no? Nuestro último departamento, el rendimiento. Ya cuando pasamos por el impacto me dijiste, quizá más impacto que rendimiento, pero quiero que me expliques por qué me des la calificación. Ahorita dio los números Sergio, Sergio acaba de dar todos los números que desde los 15 partidos que ha jugado con el Sevilla, tres asistencias, es líder de asistencias, quiere decir que hay pocos asistidores. Entonces, creció mucho el equipo y el Sevilla se fue diluyendo, ¿no? El Sevilla seguramente quedará cuarto lugar al final de la liga, el Barcelona segundo, Atlético de Madrid tercero seguramente. Yo el rendimiento lo pondría en siete incluso. Ok. Todo abajo de lo que la expectativa se había creado. Se compensa ya por ahí un ocho promedio. Cumple, cumple, cumple. Recordemos que además llegó libre prácticamente. Vendrá una etapa sumamente importante para el Sevilla que, como ya mencionabas, está en el tercer sitio de la tabla en la liga. Empatados con el Barcelona, mismo número de puntos, pero el Barcelona... Un partido menos, inclusive. Barcelona un partido menos, sí. Bueno, muchas gracias. De otra vez. Seguimos en SportsCenter. Bueno, y evidentemente Guardiola habló de que no le gustó cómo tuvieron que disputar este encuentro, aunque al final les valió el pase a las semifinales a ser de los cuatro mejores en Europa por el estilo de los colchoneros. Y de un dolor de cabeza brincará a otro, enfrentándose al Real Madrid en la antesala de la final. Vamos con nuestro querido Manu Martín para preguntarte, Manu, si después de cómo clasificó el equipo de Pep Guardiola, ¿crees que deben de preocuparse sabiendo que ahora enfrentarán a la bestia de la Champions? Ha llegado a su fin esta edición de SportsCenter, Cari Correa. Así de rápido se nos va, señores. Sí, correcto. De lo bueno, poco siempre, ¿no? Exacto. Gracias por acompañarnos. Que sea un buen jueves para todos también.